Estamos en esta audiencia pública para denunciar un nuevo recorte en el presupuesto 2018 correspondiente a Ciencia y Técnica. Nosotros en particular, los becarios y trabajadores de CONICET, estamos reclamando desde los 500 despidos que tuvimos el año pasado que esta situación no se repite este año, es decir, que no haya un recorte en los ingresos a carrera investigador del organismo, que tampoco se recorte el número de becas que otorga el organismo, porque ya el gobierno ha anunciado en parte en su plan estratégico para el CONICET que prevé destinar fondos que antes se daban a becas a negociados con empresas privadas. Hemos planteado un proyecto de resolución donde se interpela al Ministerio de Modernización para que el Poder Ejecutivo dé explicaciones claras de qué se tratan estas declaraciones de 20.000 trabajadores de Ciencia y Tecnología que sobran, porque los trabajadores de esos organismos denuncian que no solo no sobra nadie, sino que al contrario, les vienen impidiendo en muchos casos el funcionamiento operativo con el vaciamiento presupuestario porque se le están entregando las áreas rentables de la investigación científica, de la actuación tecnológica a empresas privadas o a tercerizaciones para que hagan sus pingües negocios a la vez que se vacía tecnológicamente y científicamente al país. En particular el ELITE implica despidos, recortes de áreas enteras. Estamos en esta instancia de audiencia pública como un inicio de un plan de lucha que queremos llevar adelante todos los organismos para frenar el ajuste junto a todos los trabajadores del sector. La audiencia es un recurso que tenemos los trabajadores, más teniendo una representación obrera como la que tenemos del Frente de Izquierda del Partido Obrero, porque obviamente los diputados obreros tienen que estar al servicio de todas las luchas. Y los trabajadores de la Ciencia y Tecnología, en este caso yo soy del INTA, estamos sufriendo desguace, estamos sufriendo amenazas permanentes del Ministerio de Modernización y tenemos en puerta una gran cantidad de despidos. Hemos quedado todos no solo en nuevas acciones, sino en movilizarnos y participar activamente en la jornada de lucha que convocan distintos gremios, empezando por Ate Nacional, el ZUNA y otros sindicatos combativos, el próximo 6 de diciembre, movilizándonos a la Plaza de Mayo. ¡Gracias!